Nosotros nos dimos a la tarea de consultar por oficio, por escrito, documentado a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Tamaulipas, si era real, si era cierto, que se habían recibido recursos adicionales específicos para atender la contingencia del COVID-19. Aquí tenemos el oficio que nos responde la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas, donde efectivamente no ha habido un solo peso de recursos adicionales al estado de Tamaulipas para atender la contingencia. Creo que es muy importante para las y los tamaulipecos que entendamos que estamos dando, desde luego, el Ejecutivo del estado encabezando esta batalla contra esta contingencia para tratar de evitar a toda costa que haya contagios masivos en tamaulipecas, en tamaulipecos, salvar vidas, por qué no decirlo. Y el senador asevera, asegura y garantiza que el estado ha recibido 734 millones de pesos. Yo quiero preguntarle al senador, ¿dónde está ese dinero? A la federación les preguntamos, ¿dónde está ese dinero? No solamente no nos dan lo que a Tamaulipas por ley y por derecho le corresponde, sino que además nos están robando. ¿Dónde está ese dinero?